Bueno, buenos días. Hoy venimos a presentar la agenda del primer trimestre de 2024 del Departamento de Cultura. En primer lugar, antes de nada, agradecer, sobre todo, hoy voy a empezar por el propio Departamento de Cultura que nos acompaña, tanto la parte técnica como administrativa, organización. Agradecer la programación y el trabajo que realizan durante todo el año y esta programación tan chula que vamos a disfrutar. Y quiero saludar a Asunedo, que nos acompaña, a la presidenta de la Unión Musical Porteña, a Marcus Spronton, de la compañía La Galguera, que el día 1 de marzo nos presentará su obra de teatro también, a Carmen Esteve, pintora, que tendremos su exposición con la inauguración el día 5 de enero, y a Francesca Baller, miembro de la Junta de la Lila Saguntina. Muchas gracias por acompañarnos. Porque, bueno, como siempre pretendemos, es que escuchemos, que la ciudadanía escuche las voces que hay detrás de cada trabajo, no solo verlo físicamente o visualmente cuando lo estamos disfrutando, sino que les escuchemos, cómo se motivan o el porqué de las cosas, a veces. Y bueno, decir, porque quiero ser breve dentro de toda la extensión que tiene esta programación del trimestre. Sí que en teatro tenemos dos grandísimas obras que entran dentro del exigente programa Aplatea de difusión teatral del propio Ministerio de Cultura, con dos espectáculos de primer nivel, como son Vive Molière, The Eye Teatro, una de las compañías más importantes de Madrid, que actualiza con toques vanguardistas el teatro clásico español, y con una saguntina en el plantel, como es la extraordinaria actriz y cantante Marta Stahl, que ya la hemos disfrutado en algunas ocasiones más. Por otro lado tendremos la obra La Profesora, con dos de los actores españoles más famosos, como son Isabel Ordaz y Marcial Álvarez. Yo además, sin saber que esto nos iba a llegar, pero me declaro admiradora del trabajo de ambos, no solo en televisión, sino también en teatro, que he podido verlos alguna vez. Y además está escrita por el reputado dramaturgo Eduardo Galán. También tendremos Macaron Power, un espectáculo vanguardista de danza, de la coreógrafa conocida a nivel internacional como es Sol Picó. Luego hablaré de los importes, pero sí decir que tenemos el apoyo tanto del Ministerio de Cultura como del Instituto Valencia de Cultura. No nos olvidamos además, como no puede ser de otra forma tampoco, no podría ser de otra manera, de las obras en valenciano, con la exitosa La Bidua Valenciana, Adaptación Feminista del Clásico de López de Vega, o la comedia surrealista Escenas de la vida contemporánea con sus bichitos y todos, de La Galguera, dirigida por Marcos Spronton, de Puerto de Sagunto. En música, por ejemplo, vamos a tener la primera obra que la tendremos en enero, será Ubuntu, de Amores Group de Percusión, que es probablemente el más importante en su género de la comunidad valenciana y uno de los más destacables de España, con un espectáculo que nos lleva a los ritmos africanos de la África Negra, abriendo una ventana a la inmigración actual. Por otro lado, tendremos a Pablo García Berlanga, que homenajea con el recital del ciclo Piano Begoña a su tío, el gran cineasta Berlanga, en un concierto que tuvo que ser pospuesto por propia enfermedad del pianista este invierno, pero bueno, que ahora retomamos y con muchas ganas de escuchar esta música. Tendremos también el dúo de La Africana, que es una de las más conocidas zarzuelas de sus producciones, y con una puesta en escena espectacular y con un intérprete, Víctor Vila, también de Puerto de Sagunto. Y luego tendremos otro recital de piano y violín, también dentro del ciclo Piano de Begoña, que es de un joven intérprete saguntino, Alejandro Almarcha, que está destacando a nivel nacional entre los grandes instrumentistas valencianos. Por último, aunque ya digo que dentro de toda la programación hay mucha variedad de música, tendremos el coro de gospel, que es también uno de los más importantes de España, y finalmente el broche de oro lo tendremos con el concierto especial de la Unión Musical porteña. Además, en este trimestre, tendremos la 20 edición del ciclo de música sacra sagunt in excelsis, que tan gran éxito cosecha año tras año en las iglesias de nuestro municipio, que se convierten para la ocasión en magníficas salas de conciertos, y queremos destacar el Ensemble Fonte Gara con obras extraordinarias del mejor compositor español del Renacimiento, Tomás Luis de Vitoria, y, por supuesto, la gran aportación de grupos locales, como es el coro Armudáfer, con obras contemporáneas de John Ratter, y la recopilación de música sacra de la Lira Saguntina, que además, como viene acompañando en cada edición, prácticamente viene acompañando a Saguntina Excelsis, pues nos harán un resumen de lo que han sido todas las obras que hemos disfrutado. Respecto a exposición, es decir, que en la Casa de Cultura tendremos el Canto a la Libertad del Grupo Fotográfico Arse, que ya es un clásico también, y las 30 miradas del Ateneo, El Puerto, o bien el grito feminista de Nos Queremos Vivas, también del colectivo Forjando Arte. Destacamos, además, que son tres grandes exposiciones colectivas y que se implican en las exposiciones alrededor de 40 artistas y la gran mayoría de nuestro municipio, de nuestra localidad. En el Centro Cultural Mario Monreal, pues tendremos la exposición individual de Carmen Esteve, que hoy nos acompaña, que es otra gran artista local que debe realzarse y reconocerse, así como la también reivindicativa Nosotras, comisariada por Elisabeth Rodrigo, o el colectivo de tres fotógrafos, tres miradas, de gran potencia expresiva y también de nuestra ciudad. Colaboramos, además, con la Academia Valenciana de la Lengua, en la difusión de grandes escritores valencianos y valencianas contemporáneos, y con la Fundación Educativa Santo Domingo en el desarrollo cultural de los jóvenes, aprovechando nuestras salas alternativas. En Llibres, de nuevo en colaboración con el Departamento de Archivos y Bibliotecas, el ciclo Dialect de Llibres, en el que junto a poetas como Vicente Peña, muy prestigioso en el ámbito valenciano, o novelistas como Alberto Rey, tan conocido también, muy ligado a las nuevas tendencias jóvenes, como el Cyberpunk, ambos ligados a Sagunto, ambos aparecen, además, muy prestigiosos, aparecen también muy prestigiosos escritores como Paco Inclán o la famosa Viviana Collado, además de especialistas en novela histórica como Eric Rogal, que tanto éxito tiene en el núcleo antiguo. Y para finalizar, decir que en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, en colaboración con el Centre Archaeology Sagunti, tendremos el ciclo La Guerra del Francés, donde prestigiosos profesores y catedráticos, junto con eruditos locales como Juan Antonio Millón, difundirán todo lo que se sabe actualmente de la Guerra del Francés o Guerra de la Independencia, e incluso se realizará un recorrido por la parte del castillo, donde transcurrieron los más importantes hechos bélicos del antiguo Morbedre. Es decir, que todo esto que cuento, y más que no quiero contar ahora para no alargarme, tendrá un coste aproximado para el Ayuntamiento de alrededor de 71.000 euros, que además recibiremos desde el Ministerio la subvención de 9.000 euros en este trimestre y del Instituto Valenciano de Cultura 12.000 euros. Y aquí incluimos también la parte de publicidad, que como siempre la venimos realizando a través de la cartelería, a través de las propias agendas que estamos editando cada trimestre, y también a través de nuestras redes, nuestra página web del Departamento de Cultura, y también, como siempre, con el apoyo del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento. Y ya. Y ahora ya le paso la palabra a Sunedo. Bueno, pues buenas tardes ya. Yo os tengo que comentar. Nosotros, el primer concierto que hacemos y que está programado, es el concierto en memoria de la conmemoración del Día de la Mujer, que lo hacemos el día 9 de marzo, y que va sobre compositoras mujeres. O sea, las obras estarán interpretadas, obviamente, por músicos, hombres y mujeres, pero las obras son de mujeres, compositoras mujeres. Y por ahí, pues reivindicamos la fecha del día 8 de la mujer. Y no os puedo adelantar en este momento las obras que son, porque estamos empezando el año y esto es para el día 8 de marzo. El director no me ha hecho llegar, claro, no me ha hecho llegar todavía. Ha sido sorpresa. Hombre, claro, y tanto que será sorpresa. Pero es así. El año pasado ya lo hicimos y lo que hicieron fue dirigir mujeres. De nuestros músicos dirigieron mujeres. Pero este año, pues bueno, son de compositoras, las obras son de compositoras. Y nada más. Os esperamos a todos, como siempre, y muchas gracias. Pues, Marcus. Hola. Bueno, pues nada, simplemente primero agradecer estar programado aquí, el apoyo que siempre, yo al menos siempre he sentido por parte del Ayuntamiento de Sagunto. Y bueno, no quiero extenderme mucho porque en realidad me gusta que la obra hable por sí misma. Pero nosotros estamos programados el 1 de marzo en el puerto de Sagunto con nuestra obra que se llama Escenas de la vida contemporánea con sus bichitos y todo. Que yo creo que el título, la verdad, es que define bastante lo que es la obra. Es una obra con estructura de sketches. La hicimos, os cuento un poquito, si queréis, lo que fue el proceso. Porque fue curioso, no es la primera vez que yo he hecho esto, es que a partir de textos de un autor que se llama Rafael Ponce, que un autor que tuvo mucha relevancia con su compañía Steddy Ponce en los 90, 2000, sobre todo, que tenía una compañía de teatro muy particular, muy divertida, como con un humor muy absurdo. Pues yo cogí textos de él y entre él y yo íbamos trabajando, yo más desde la dirección, no puse ni una sola palabra mía, pero íbamos trabajando mucho con los cuatro actores, que además, bueno, en la calquera somos una compañía joven, pero ha estado muy bien también trabajar con él más mayor y con un actor más mayor que es Ernesto Pastor. Entonces, bueno, es una obra que trata sobre los conflictos del ser humano en la vida contemporánea hoy en día, conflictos que algunos son muy actuales y algunos son casi, yo creo que eternos de siempre. Entonces, yo creo que lo que es interesante visto cómo ha funcionado la obra, que ha funcionado muy bien, es ver cómo estas pequeñas cosas planteadas desde un punto quizá absurdo, quizá rocambolesco, luego resulta que nos sentimos muy identificados con todo esto, pese a lo absurdo que parece. Entonces, bueno, yo creo que es una obra que ha disfrutado muchísima gente, que te lo pasas muy bien y que, en fin, estamos muy contentos de poder hacer aquí. Vale, res, en nom de la Lira Saguntina moltísimes gràcies a l'Ajuntament per contar una vegada més amb nosaltres en el cicle Saguntines Celsís. En aquest any, que és el 20 aniversari, el nostre director tocarà l'orquestra, el nostre director vol fer una recopilació també de peces que han sonat al llarg d'aquests anys i res, per nosaltres és un plaer, sobretot, compartir cartell en artistes de fama nacional com pot ser J. Martínez o, inclús, artistes o grups d'ací del poble com pot ser el coro al Mudafer. I res, per nosaltres, és un plaer seguir any rere any en el cicle Saguntines Celsis i a més tocar en un espai com és l'església de Santa Maria que sempre aporta aquesta extra d'acústica i de solemnitat que va bé a l'espectacle. Això és, moltes gràcies. Hola, bon dia, bona espràia. El meu nom és Carmen Esteve i he volgut fer una exposició ací en Sagunt a partir d'altres temporals que he tingut que he estat en Port de Sagunt en Canet de Berenguer. He estat també fora d'Espanya en Austràlia. Estic també fent algunes exposicions i m'he portat a Espanya un poc d'allí també. Llavors, espero que us agradi la meva presentació. He posat molta il·lusió i gràcies a tots per donar-me a conèixer-me un poquet encara que ja he fet altres exposicions però estic molt agraïda d'estar així. Bé, doncs moltes gràcies a tots i totes per estar avui així a la presentació. Jo crec que com veia Anna, la regidora, abans, aquesta és una programació que, òbviament, du molt de treball del Departament de Cultura però que se fa també d'una forma transversal, intentant buscar tots aquests agents, tots aquests actors que també treballen perquè el nostre municipi siga un referent cultural. És a dir, aquesta mirada oberta i generosa es posa damunt de la taula un ventall d'activitats que considerem que són de, òbviament, de primer nivell però també que són d'alt d'interès per part de la ciutadania. A partir d'ahí doncs combinem música, teatre, exposicions, art, diferents elements que fan que tot el món pugui trobar diferents iniciatives que puguen ser del seu interès. I ho fem en aquesta perspectiva d'intentar, òbviament, eixir i buscar elements que siguin interessants perquè vinguin a la segona i que la gent puga disfrutar d'altres iniciatives d'altres llocs que consideren que puguen ser interessants però ho fem també intentant destacar el talent local intentant ajudar en tot allò que podem per donar visibilitat que això també ajude els nostres artistes a que puguen anar a altres llocs ja en una experiència i en una trajectòria pròpia i animant a la ciutadania que també valore i el talent que tenim i que moltes voltes passa desapercebut. Des d'aquesta perspectiva múltiple de voler parlar de producte de qualitat de voler recolzar el que és el talent local i de voler trobar tots aquests actors que ens ajuden a fer d'aquest municipi un referent en cultura és des del qual aquesta programació té tot el sentit. Aleshores, per la meva part en nom de l'Ajuntament i en nom de la ciutat donar-vos les gràcies a les vostres respectives entitats i a les vostres persones al que hi ha la fi per sempre estar ahí i per ser aliats d'aquesta tasca que té l'Ajuntament de voler que la cultura sigui un eix transversal del nostre municipi i que se'n reconegui com a tal. Que la veritat és que s'ha fet un molt bon treball en aquest sentit i volem continuar precisament en aquesta senda i per suposat agrair al Departament de Cultura totes les hores i tot el treball que dur darrere de poder posar en marxa tota aquesta programació. Vull la presentem però després vindrà el...